¡Hola amigos! Me encuentro nuevamente en la bella ciudad de Kioto, y es que estos últimos días me ha surgido una gran fascinación por las geishas y las aprendices de geisha llamadas maiko. Por eso me vine a recorrer el barrio de geishas aquí en Kioto para ver si me encontraba con una. Pero primero quiero explicarles que en Kioto no se le llama geisha, sino geiko, esto por el dialecto de la región de Kansai. Una geiko va a especializarse en las artes tradicionales japonesas, por ejemplo, baila, canta, conoce también los rituales que son para la ceremonia del té y toca instrumentos tradicionales como el shamisen. Así que en pocas palabras se podría decir que una geiko geisha es una artista, y realmente son muy respetadas en Japón porque para adquirir esas habilidades artísticas requieren mucha formación y esfuerzo. Además de ser también embajadoras culturales de Japón y un símbolo de Kioto. Mientras caminaba por el barrio de las geishas me encontré con este interesante santuario dedicado a la diosa de la música y de las artes. Lo que hace especial a este santuario es que aquí van a venir las maiko y geiko a pedirle a esta deidad para que sus habilidades artísticas sean cada vez mejor. Recorriendo un poquito más la zona nos encontramos con esta piedra que tiene grabado un pequeño poema de Yoshi y Samu, un poeta que tenía mucho precio a esta zona de Kioto llamada Gion. Y el poema dice, no importa lo que se diga, amo Gion, incluso en mis sueños el murmullo del agua fluye por debajo de mi almohada. También aquí vienen muchas geishas para rendirle homenaje al poeta. Sigamos recorriendo este barrio, donde se podrán ver unas casas tradicionales llamadas Ochaya, que se traducen como casas de té. Aquí vienen las maiko y geiko a realizar sus danzas, cantos y tocar instrumentos para sus clientes. Fuera de las Ochaya se muestran estas pequeñas tablitas de madera con los nombres de las geishas y maikos que frecuentan este lugar. ¿Y qué creen amigos? Como el que busca y encuentra, ahora sí se viene la parte más emocionante de este día. Les presento a Katsuemi, una maiko que es aprendiz de geisha o geiko. ¿Quién datos para llamadas? La sensación de la Katsuemi, los que destacan en mi auto esalguna, ¿pureiteit? Bien, aquí quiero comentar que las chicas que quieren estudiar para ser una maiko pueden empezar desde los 15 años de edad. Estas chicas tienen que dejar su casa de familia e irse a vivir a una hoquilla, pero no se preocupen porque ellas van a estar cuidadas por una madre, además de que también van a convivir con otras chicas que desean ser maiko. Estas hoquillas van a financiar sus estudios. Las maiko van a tener entre 5 o 6 años aproximadamente de entrenamiento para poder ser una geiko. Las principales diferencias entre una maiko y geiko van a ser la edad, su aspecto y sus habilidades. Las maiko como Katsuemi van a tener menos de 20 años y visten un kimono más colorido, así como estamos viendo en el video, que es azul, brillante, muy bonito por cierto. Las mangas o furisode van a ser largas. Un detalle que se me hizo súper bonito es el diseño del kimono, y es que este va a variar de acuerdo a la estación en la que nos encontremos. Esta vez nos encontrábamos en invierno, por eso este kimono tiene este diseño invernal con los arbolitos y el templo bañados en nieve. Por otro lado, el kimono de una geiko suele ser más sencillo y sin tantos adornos. Otra diferencia será el obi o cinturón. El de las geiko será corto, mientras que el de las maiko va a medir unos 7 metros de largo. Y aquí hay otro dato curioso. Quien ayuda a vestirlas va a ser un hombre, al que le llaman otokoshi. Por la fuerza que tienen estos hombres, será más fácil apretar este cinturón y así el kimono queda perfectamente puesto. Y así Katsuemi nos cuenta que el tiempo que tarda en vestirse es alrededor de 15 minutos. Otra diferencia que habrá hacer en el peinado. Mientras que las geiko van a usar peluca, las maiko como Katsuemi van a tener este peinado con su cabello natural. Este peinado les tiene que durar un mes. De hecho, tienen que dormir en unas almohadas especiales hechas de madera llamadas Takamakura. Esto con el fin de no despeinarse. Ahora muchos se deben de estar preguntando, ¿por qué se pintan la cara de blanco? En el pasado no había electricidad en Japón, por lo que los artistas entretenían a la tenue luz de las velas. Con el tiempo, las geishas empezaron a pintar las caras de blanco para parecer más bellas en esas condiciones de oscuridad. Así que a continuación quiero mostrarles cómo se ve Katsuemi bailando bajo la luz de las velas. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, con esto finalizamos el día de hoy. Esto solo ha sido una muy muy ligera introducción al mundo de las geishas, porque hay tantas cosas más que son muy interesantes. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!